Hola. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Bien? Yo estoy aquí con mi tecito. ¿Están con el mate, el té, alguna cosita rica por ahí? ¿Para engordar un poquito? Hoy es martes. Sí. Hoy tenemos nuestra amada ficción. Sí, sí, que yo, ancha. Bueno, vamos a ver una historia muy hermosa. Está escrita por Marisa Quiroga, dirigida por Grendel Reskin y con unos actores preciosos. Es una historia que ocurre muy frecuentemente. ¿Quién no se ha enamorado de su profesor? Yo me enamoré de un profesor de matemática. ¿Y quién, chica, no se ha enamorado, o qué muchacho no se ha enamorado de su profesora? Y aquí ocurre eso. El muchachito que tiene 17 años se enamora de su profesora, que realmente es muy linda. Y ahí empiezan una serie de complicaciones y de pasiones y de madres que se enojan y directores de esa escuela en un pueblito así muy pequeño, donde es un hombre que censura, censura, muy fascista. Y ocurre una historia realmente preciosa y que nos va a hacer reflexionar como nos gusta a nosotros. Siempre ver historias que nos hagan pensar y que nos modifiquen de pronto nuestra manera de pensar. Y bueno, o no, o que siga nuestra manera de pensar, pero que por lo menos nos revolucione. Y sí, está bien eso. Hay que escuchar, ¿no? Hay que leer, hay que ver tantas cosas, escuchar al otro lo que nos dice. Y ahí entramos, en esta historia. Sí, sí, sí. Hola. Qué hermosura. Y aquí empezar a soñar. Qué lindo que nos cuentan cuentos. Sí, precioso. Este es un cuento hermosísimo. La vamos a pasar muy, pero muy bien en un pueblito por ahí chiquito que hay una historia como ocurre en muchos lugares. Vamos a entrar en la historia. La vemos y a disfrutarla. Bueno, a ver, los números racionales y los irracionales son números reales. Bien, sí, perfecto. Con el punto de los números reales. Se asigna por... Hola, chicos, busco al director. Sí, claro. ¿Ves esta primera puerta? No. La segunda puerta, por este mismo pasillo, ahí. Sí. Ahí, justo está la dirección. Gracias. ¿Puedo dejar esto acá? Sí. Sí. No, 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 no. Gracias. No, de nada. ¿Será una profe nueva? Sí, con esa calza puesta, señor. Julián, es una mina grande. Doy historia también y otras materias de ciencias sociales, pero mi fuerte es geografía. Ajá. Sí. Sí, está todo como me habías anticipado. Vamos a ver cómo te integrás. Ok. Nosotros educamos en valores orientados hacia la noción de respeto. A las instituciones, a los padres, a la verdad. Queremos que los chicos sean saludables, física e intelectualmente. Sí. Con los límites claros, a los chicos no les damos confianza, no les hablamos de manera vulgar. Vestimos en forma clásica. Es difícil exigirle a una alumna que se vista sobriamente cuando la profesora está vestida de sport. Ah, sí, tiene razón. Por supuesto, sí. Lo que pasó es que el colectivo se retrasó un poquito y no tuve tiempo de pasar por la casita que me alquiló Ivana. Si no, me hubiera cambiado. Lo siento, pero voy a venir mejor mañana. Está bien, por ser la primera vez no pasa nada. Ivana, no puedo creer que me dejes colgada. No sé. Chao. Chao. Ivana, soy Sandra. Estoy acá en el colegio. Ya tuve la entrevista con el director. No sé qué hacer. Bueno, me voy a tomar un remiso y voy a ir a la inmobiliaria. ¿Perdida? ¿Te ayudo en algo? ¿Para dónde vas? Ah, sí. Tengo que ir a la inmobiliaria Santa Fe. ¿La conocés? Sí, inmobiliaria Santa Fe. Sí, acá tres cuadras, recerca. Ah, bien. ¿Vas para ahí o...? Sí, pero necesitaría el teléfono de una remisería. ¿Tenés? Tres cuadras. Ya lo sé, pero te juro que no puedo cargar más con este peso. Te estás mudando, veo. Sí, estoy. Soy la nueva profesora de geografía de acá. ¿De quinto año? ¡Guau! ¿De quinto? De quinto y de cuarto. De cuarto y quinto. Ah. Bueno, va a ser profesora mía. Me acabo de meter matemáticas, así que estoy en quinto. Te felicito. Bueno, muchas gracias. La lluvia. Le doy una mansa. No, no, no. Es muy pesada. No me mordiste. Dame el teléfono. Acabo de terminar de rendir. Estoy realmente al cuete. Bueno, tiene rueditas. Las cosas son las escaleras. Sí, va a ser mejor, ¿no? A ver. Seguro que podés. No te estoy molestando. No, está todo bien. Todo más que bien. Gracias. Tres cuadras son nada más. Casi estamos, ¿eh? ¿Te parece? Cuatro, cero, tres, ocho. No. Esta me gustaba. Cuatro, cuatro, dos. Ahí es. Es acá, es acá. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me lo merezco, me lo merezco. Qué lindo. No estoy loca, ¿eh? No, qué lindo. Es que vengo de una etapa donde todo era feo y triste, pero... ¿Qué le pasó? No importa qué pasó. A ver. Hola. Sí. Y de afuera me encanta, me parece divino. Ah, con un chico que me acompañó. Todo bien, ¿sí? Hacé lo que tengas que hacer. Después nos vemos, ¿sí? Cuando tengas un ratito, pasás. No hay drama, Ibená. Chau, besito. Chau, chau. ¿No me llamaste? No. ¿Cómo rendiste? Bien, bien. Aprove. Bien, bien, hijo. Todo bien. Bueno, pará un poco. Bien, te quiero. Sí, está todo bien. Te presento a la nueva profesora de geografía del colegio. ¿Qué tal? Justo se mudó acá, sí. Mucho gusto. Encantada. Ah, te llevaste esta casita. Mirá, conozco al dueño. Es muy linda, ¿eh? Ah, bien. Bueno, ojo con este, ¿eh? Es un sátrapa. Inteligente, pero vago. Bueno. Sí, es lo mismo. Pará un poco. Bueno. Un gusto, ¿eh? Suerte. Encantada. Gracias por toda la ayuda. No, todo bien, profe. Chau. ¿Vamos? Suerte, ¿eh? No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Que se se incómoda y se integre pronto. ¿Mm? En quinto año tenemos pocos alumnos. Pero todos somos buenos. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Por ser el primer día, si no te molesta, me voy a quedar a ver tu clase. Eh... No, sí. Eh... Encantada. Por mí encantada. Está bien. Permiso. Hola. Apareciste, guacha. Eh... Perdón por la interrupción. Ya me quedo en el colegio, así que nos vemos después de tu clase. Bien. Charlamos y todo. Y ustedes, ojito, que es amiga mía. La tratan bien, eh. Salud. Bueno. Comencemos. Cómo no. Permiso. Bien. Bueno. Ya saben que mi nombre es Sandra. Soy la nueva profesora de Geografía. Pero qué puja honda que tiene, eh. Quedarse ahí mirando la primer clase. ¿Hay necesidad? Me ponía nervioso ahí paradito como una estaca. ¿Qué le pasa? Estás cuidando el puesto. Sí es directora desde que abrió el colegio. Además no tiene otra cosa que hacer. Ya veo. El hijo vio en España. A la mujer le gusta el chupi. ¡Opa! Qué chuma resultaste. Bueno, acá es así. Se ve que ya me estoy contagiando. Pero el matrimonio en sí, bien. Sí. Sí, sí, muy bien. Sí, con Gustavo bien. Él en su trabajo, yo en el colegio. Pero igual no sé si nos vamos a adaptar, eh. ¿Por qué? Acá la gente está todo el tiempo mirando lo que haces. Es agotador. ¿Vos sos una exagerada? No sé. Bueno. ¿Vos escuchás el motor de la heladera? No. No anda. ¿No? Bueno, mañana llamás al inmobiliario y listo. Va. Me gustaron las botillas de agua que tenía para poner. No me hace problema. Me encanta la casa, eh. Divina. Me gusta lo luminosa que es. Mirá si hubiéramos tenido con Camilo una casa así. Él hubiera encontrado algo malo igual. Puede ser. Sí. La gente depresiva es así. Yo lo critico, eh. Ah, bueno, sí. Sí, sí, lo critico. Sí. Por fin te separaste de ese hombre que es un bajón. Y te iba a terminar arrastrando al submundo. Y vos sos otra cosa. Sos emprendedora y divertida. Y te estabas poniendo un poquito... Oscura, sí, ya sé. Sí, exactamente. Bueno, no importa, ¿ya pasó? Ahora estás acá. Sí, con vos. Sí, conmigo. Sí, conmigo. Hoy va todo con promo, eh. Todo con promo. Cuidado, acá están las direcciones. Te acompaño, agarro la bici. No, no, no. Qué bici ni bici. Juliáncito tiene que trabajar. A la noche te llamo, Violeta. Dale. Mañana, Julián. No pueden pavear hasta mañana, digo yo. No pueden dejar de pavear. Chao. Chao. Bueno, chao. Violeta, saludos a tu papá. Dale, gracias. Decime una cosa. ¿Estos dos son novios o no son novios? Ella quiere. Pero Juliáncito se hace rogar. Ya lo veo. Delivery al lado. Pa. Hola. Profe. Qué sorpresa. Sí, la verdad. ¿Cómo andas? Sos delivery chip. En realidad, qué sorpresa. Dije, bueno, vi la dirección y dije, por ahí una de esas. Pero bueno, como vi también que había varios departamentos, no estaba seguro. Mirá, le traigo este cuarto que es suyo. Bueno, este también es suyo. Tiene suerte. Día de promoción, así que se lo duplicamos. Ah, bueno, gracias. Pero qué pena, porque no pude poner en marcha la heladera, así que... No, este, llévatelo. Yo no me voy a comer medio kilo solita. Gracias, igual. Mejor va a ser arreglar la heladera, ¿no? Bueno, a ver, vamos a probar con esto. Ah. No. No anda. Tampoco. No. Por lo visto, no debe ser la heladera, ¿eh? No, claro. Hacer el tomacorriente no creo que tenga todo roto, porque la procesadora tampoco funciona. Sí. Yo no tengo ningún problema de darle una mano. Me fijo a ver cómo lo puedo solucionar, lo desarmo. El tema es que tengo que cortar la luz, eso sí. No, olvidete. No, 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 no. No, y vas a precisar herramientas que yo no tengo. No sé, sea acá. No. No, mañana llamo a la inmobiliaria y que se ocupen ellos. Sí, eso lo tiene que hacer urgentemente, sí. Tiene que llamar. Sí, gracias, igual. El tema es cómo, no sé, cómo sale de la pura ahora, ¿no? Tenía algún alargue por ahí metido. Y es para fijarse de enchufar en algún otro enchufe. Sí, puede ser. No me fijé, pero... Permiso, eh. Dejá, yo lo busco ahora. El atrevimiento. Ahí, ahí. Ah, es grande. Andá, andá. No tenés nada... Justo. Viene bárbaro. Te juro que me da vergüenza, te estoy pidiendo de todo. Es un segundito, no más. Viene bárbaro. Te había visto un enchufe justo... ¿Podés? Sí. ¿Te ayudo? No, ahí va. Bueno. A ver si tenemos suerte. A ver. Hola. Heladera, profe, profe, heladera. Era fácil al final, miren. Qué resolutivo que sos. Me tratamos un poquito. Disculpe, eh. No. Sí, mamá. Estoy en la casa de un cliente. Justo es la profesora de geografía que te presenté. ¿Te acordás? Sí. No, no pasa nada, no. El tema es que tenía un problema con... Con un enchufe. Bueno, la saqué de un apuro. ¿Vos ayudando? Vas a hacer saltar toda la instalación. Sí. Dale, te quiero. Chao, mami. Chao. Escuchame, te quiero agradecer de alguna manera. ¿Querés que te invite un poco de tu helado? Eh... ¿Te puedo hacer un café? ¿Un café? Está bien. Bueno. El tema con estas cosas... Ahí va, a ver. Que nadie estudia, viste, para arreglar estas cosas. Ni electricidad, ni... Ni esto del router para que haya internet. Ahí va. ¿Funciona? Sí, creo. Qué bueno, porque yo no entiendo nada de nada, de nada, de nada. Bueno, allá llamás a un técnico y viene. Allá, claro, sí. Sí, yo más o menos... No soy un experto, pero bueno, me las arreglo, viste. No he visto tanto a mi viejo hacer trabajos... ¿La podés entrar acá? Sí, por favor. Vas, qué sé yo. Hacer trabajos en su negocio, en mi casa, para mi abuela, que bueno, ya no le hace más porque ya falleció hace... Un tiempo. También la hacía a la vecina de mi abuela, que seguramente... Sí, sigue viviendo ahí. Un chabola... Y ahora la hincha soy yo. Sí, puede ser una diferencia milenaria. ¿De qué? De años. Ah, bueno, menos mal. No soy tan joven, ¿eh? Ah, no, ¿cuántos tiene? Disculpe que le pregunte a mí. 35. ¿35? ¡Wow! Cuídate. Cuídate. ¿Cuánto me edad más? No, más o menos, como mucho, 26, 27 años. ¡Pará! En serio, no más. Igual a mí no es algo que me modifique demasiado el tema de la edad, ¿no? Siempre quiero decir que si te llevas bien, te llevas bien. Si te llevas mal, te llevas mal. O sea, independientemente de la edad no... Sí, depende para qué. Bueno, no sé. Y ahora no coincidís vos conmigo. Es que... Mi experiencia personal... Yo... Por momentos con... Los chicos de mi edad... Siento que hay veces que no encajo, no... Me siento solo y no... Y bueno, poniendo ejemplo esto con usted acá, me... Me... Me hallo, me... Estoy bien. Es como que siento que puedo estar con... Con alguien acompañado y... ¿Vos no... No te sentís solo? Digo, de... De donde venís, de tu lugar, antes... Eh... Vivía sola... Compañada con... Estaba sola, ¿no? Viví... Viví en compañía, en pareja, hasta hace muy poquitito... Y... Nos separamos. Así que ahora me siento un poco sola en todos lados. Pero bueno, este ratito que pasamos acá juntos, ¿no? Bueno. Así que gracias. Por favor. Bueno... ¿Tarde? Sí. Me voy. ¿Hay que madrugar mañana? Ni me lo digas. Ah. Sí. Si más yo me puedo quedar, ¿viste? ¿Me das tu teléfono así...? No. No, no. No te desubiques. Pero es para que me pidas helado. A cualquier hora me mandas un mensajito y... Ah, claro, sí. Anotá. ¿Para qué entendiste? Nada. ¿Qué...? Nada, nada. Olvidate. Te lo doy. Ah, qué veo. Eh, quince. La bárbara. No pueden trabajar en equipos por algo obvio. Son muy poquitos en la clase. Van a hacer presentaciones individuales. Sí se pueden ayudar entre sí todo lo que quieran. Por eso, no hay ningún problema. A ver los temas. ¿Quién elige características generales del comportamiento demográfico? Yo lo puedo hacer. ¿Julian? Sí. Muy bien. Otro tema. Condiciones de vida en áreas urbanas y rurales del país. Qué fácil este tema, chicos. ¿La rogaron un poquito? Oh, alfa de la profe. Alan, ¿te escuché? ¿Te escuché? Yo lo hago, profe. ¿Cómo dijo que era el tema? Ahí lo dijo. Vidas en áreas rurales y urbanas. ¿Y a vos qué te pasa que estás tan alfa? ¡Por fin! Hasta mañana. Voy a tu casa y hacemos esto juntos. ¿Funcionó la heladera al final? Sí, por suerte. Sí, muy bien. ¿Y la máquina también? Sí, la máquina también. Buenísimo, entonces. Estuvo muy buena la clase. ¿Sí? ¿Te pareció? Sí. Bueno, por lo menos a mí me pareció muy copado como lo das. Estos temas son muy interesantes. Para mí son muy interesantes. Qué bueno. Gracias. Bueno, vamos saliendo al recreo, así no te lo perdés. ¿Sabes que yo creo que los torneos de Scrabble ya forman parte de nuestra identidad? Absolutamente. ¿Cómo pegó en todo el mundo? ¡Hijito! ¡Mi amor! ¡Hola! ¿Pasó algo? No, no, no. Bueno, tenelo cortito a este. Te lo digo por experiencia. Lo dejas todo el día con la play y con la pelota y no te agarra un libro ni por equivocación. Mamá, ¿hace falta esto? Quería comentarte sobre los torneos de Scrabble. Ella es Mónica, una de las organizadoras. Sandra es una de las... Sí, sí. De todas maneras ya nos conocimos. Incluso Juliáncito la estuvo ayudando a instalarse. Le arreglaste un tomacorriente, algo así, ¿no? Bueno, me sacó de un gran apuro anoche, pero no. Sí, me ayudó. Es que cuando quiere se da maña para todo. Lástima que quiere poco. Otra vez. Mamá. ¿Sabés jugar al Scrabble? Por supuesto, ¿cómo no vas a saber jugar? Seguro que la contamos para el próximo torneo, ¿no? Buenísimo. Después arreglamos detalles, pero contamos con vos. Vení, mi amor, que te quiero decir algo. Chao. Chao. Adiós. Adiós. Creí que había sido claro. No es conveniente y no voy a permitir que ningún alumno entre a tu casa. Pero él es delivery, me trajo helado y me ayudó un poco con la heladera, ¿no? Mira, en una comunidad chica como esta es lógico que las personas cumplan distintos roles. Pero para nosotros que somos docentes, estos chicos antes que nada son nuestros alumnos. ¿Está claro? Sí, sí, por supuesto, sí. Bien. Qué manera embromada que tiene a decir las cosas. Es su cabeza enferma. Él ve cosas malas en todos lados. Y encima le fascina tener el control de todo. Qué... Es una figurita nueva para él, después se le pasa, afloja un poco, tranquila. ¿Sí? ¿Se le pasa o todos se acostumbran? Bueno, tampoco tenés nada que ocultar vos. O sí. Pero no, claro que no, ni es broma. No, es un chico. Defiendo mi privacidad. Y me enoja que dé por sentado una mala intención cuando no la hay. Bienvenida a este pequeño mundo, en donde ni respirar se puede sin permiso. Me la ven a mí. ¿Qué pasa, amiga? ¿Ya ayer qué pasa? Todos me preguntan por qué no quedo embarazada. El médico dice que es normal, que a veces se atrasa un poco, tarda. Pero con todo el mundo ahí encima, opinando, preguntando... Y sí. Pero bueno, no les hagas caso. Si el médico te dice que es normal, es normal. Sí. La verdad, en vez de pedirte que vinieras para acá, te tendría que haber dicho que nos fuéramos, no sé, las dos a otro lado. ¿Qué decís? ¿Y tu marido de acá? De acá. Para mí estamos perdidos el tiempo haciendo esto, ¿no? ¿Por qué? La profesora dijo muy claro que, al ser pocos en el aula, no podíamos trabajar en grupo. Teníamos que hacerlo de forma individual. Siempre trabajamos en grupo, ¿no? Vamos a cambiar ahora en quinto año porque a esta se le ocurra. Bueno, ahí está. Se le ocurrió. Me voy a preguntar así nos sacamos de la duda y ya está. ¿Qué tenés el celular de la profe? Sí. Mirá qué nivel. A ver. Julián, me pregunta algo sobre el trabajo. Me encanta que los chicos estén tan motivados. Sí. Cuidado porque ese es un vivo. El año pasado dos chicas agarrando las mechas por él. Más chicas. Una está en Buenos Aires estudiando ya. Ay, pero qué galanás. Ojo, ¿eh? Te lo digo en serio. No te metas en líos, ¿eh? Ay, yo te lo digo en serio vos. ¿Qué? Te quejás de los demás pero te volviste súper chuma. No me maté. ¿Qué te dije? De uno. Qué pesada esta mina. No se puede creer. ¿Qué le importa? ¿Y ahora qué haces? Estoy... Pará. Te agradezco. Julián, ¿qué haces? ¿Estás loco? No, ¿por qué? Es la profesora, Julián. ¿Qué haces? Nada. ¿Te gusta? Sí. ¿Ah, sí? Sí, me gusta. Es una mujer muy... Está buena. No, estás cualquiera. Sola, no tiene compañía. ¿Qué crees que te diga? Bueno, Sánchez. Entonces, la herramienta que más se utiliza en el proceso de integración regional es... Mercosur. Muy bien, Julián. Anoten qué países integran el Mercosur y qué aporta cada uno. ¿Ah? ¿Ah? Julián. Profe, buenas noches. Lo tuyo. ¿Cómo lo mío es? Sí, helado. ¿No pediste helado? Sí. ¿Pediste helado? No, yo no pedí helado. No. ¿Cómo no pediste helado? Sí, no pedí helado. No, debe ser el de la... El de la puerta del helado. Yo te juro que no pedí helado. No me jode que una confusión. Oh, Dios mío. Tocale, tocale. No, bueno, ya está listo. Un regalo mío. Ya está. Creo que son... Sí, son los mismos gustos que pediste antes. Así que ya está. Un regalo. Listo. Ah. ¿Qué? Una confusión. Sí, una confusión. Ya entiendo. Es una confusión. Bueno, nada. Permiso. Perdón. Nada. Quería saber cómo estabas ubicada. Cómo te habías adaptado al lugar. Nada. Quería saber cómo estabas. Nada más. Estoy bien. Me viví bien gracias a que vos me enchufaste todo lo que no andaba. Uh-huh. Estoy contenta. Estoy... Contenta. Es tranquilo este lugar. Sí, cómo no va a ser tranquilo si no hay nada. Es un pueblo esto. Sí. Tal vez es demasiado tranquilo. Voy a ponerlo en el freezer. Bueno. Ya que está. Muy lindo. Tan tranquilo que, bueno, extraño un poquito a mis amigos de Buenos Aires. Eso es verdad. Sí. Acá está Ivana, que... Somos amigas de chiquititas. Pero ella está casada y está con sus cosas. Así que... Nos vemos poco. No, mira. Yo... Tengo un grupo de amigos. Salgo cada tanto. No te digo que salgo siempre, pero cada tanto salgo. Y... Vamos a... Un boliche... Es bastante conocido acá. Para gente más grande. Así que... Estás más que invitada, ¿no? ¿Qué? Para gente más grande. O sea, yo. Está bien, sí. ¿Verdad? No, no, no. No lo dije por eso, ¿no? No, pero igual lo dije. No lo dije por eso. Gracias, igual. Hoy no me... No me invitas a un café. ¿Verdad? Yo quiero ser... Profesor de Educación Física. Pero bueno. Sí, a mí me gusta siempre. Desde muy chiquito siempre. ¿Verdad? La verdad que me encantaría hacer esa carrera. Pero bueno. Tengo mis viejos por otro lado que siempre me dijeron... No, tenías que hacer una carrera más tradicional. Esto, lo otro, esto. Medicina, abogacía, algo así. No sé. Siempre... Pero bueno. Qué plomo, no. Esa manera de pensar. Igual. Me parece que ya no se usa más. Ni, no. No, a mí me parece que hay que hacer lo que a uno le gusta. Que ya eso bastante cuesta. Y es difícil. Estar con quien uno quiere también. Sí, como se puede. Bueno. Si dos quieren, se puede. Son muy inocentes vos. No, soy idealista. Idealista. ¿Qué? ¿No te gustan los hombres idealistas o...? No. Sos tramposo preguntando. Cuarto con yapa incluida. Chao, Roberto. ¿Hace mucho que se fue Julián? Bastante, bastante. Pero ya debe estar por volver, ¿eh? Bueno, lo espero por acá. ¿Tenía que llevarle al lado a la profe? ¿A la profe? No. ¿Por qué preguntás eso? No. Siempre se demora mucho cuando va lo de la profe por eso. ¿Sabés qué? Ella vive cerca del pool. Seguro que se queda jugando un parterito. Mirá, si lo conoceré. Puede ser. Al principio, todo lo que decía él me parecía diferente. Creo que por eso me enamoré de Camilo. Era irónico, ácido. Después se fue enganchando con toda la parte densa de la vida. Disculpa que te corte. Humor se puede hacer con eso, tranquilamente, ¿no? Sí, él no lo tenía. Bueno, yo siempre escuché que los humoristas, o la gente que hace reír siempre, en realidad son tristes, tienen su parte oscura. Siempre escuché. No sé si será verdad, pero bueno. Sí. Qué sé yo, después con el tiempo, él no podía disfrutar de nada. Y por cada cosa buena que me pasaba, tenía algo feo para decir. Muy deprimente, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? Es... El depresivo no tiene energía para ocuparse de nada, para ocuparse de sí mismo ni de nada. Así como te ocupaste vos, viste el otro día, que hay algo roto y se arregla. Bueno. ¿Todo bien ahora, no? Por suerte. Sí. Mejor. Dale. ¿Te vas? Sí, me voy, me voy. Lo digo acá, creo. Ya es tarde. Eh, ¿qué voy a hacer? Voy a... quedarme un rato en la computadora. Te esperaré a que sea de noche. Veré que me preparo de cenar. Lo normal. ¿Y a mí cuando me cocinas algo? Nunca. Ah, bueno. Nunca. Bueno, ok. Buenísimo. Chau. 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 Buenas noches. Recibieron los boletines, dieron las notas, ¿no? Hay un par, Alan, que si no quieren ir a recuperatorio van a tener que esforzarse mucho en lo que queda del año. ¿Sí? Y otros van a seguir teniendo todo regalado. ¿Qué querés decir, Violeta? Eso. A Julián, por ejemplo, le pusiste un 10 y a mí un 8. La primera vez en su vida que tiene un 10. No, le puse un 10 porque Julián trabajó mucho este bimestre. Por favor, le pusiste un 10 porque está acomodado. Él te lleva al lado gratis y vos le das clases particulares, ¿o no? No, no voy a permitir que sea estar irrespetuosa. ¿Es una broma, Violeta? ¿O de verdad pensás que la profesora está siendo injusta? Pregúntenle a la profe si es una broma. ¿Sabés lo que no me cabe pero para nada en la cabeza? ¿Cómo vos pudiste hacer algo así, loco, sabiendo cómo es este tipo el director? No lo vi. ¿El qué no viste? ¿El qué no viste? Si lo veías, por lo menos le decías, no sé, que era una broma, que era un chiste. A ver, no la mandás al frente así a alguien. Esa está mezclando las cosas. No, a ver, vos estás mezclando las cosas y no lo estás viendo. Ese es tu problema. Yo estudié mucho más que vos este bimestre para la geografía. Ni siquiera lo podés ver, aunque sea reconocémelo, que estudié mucho más que vos. Bueno, sí. ¿Y qué? Ese no es el punto. ¿Y cuál es el punto? Ay, el punto, Julián, es que de que estás con ella a mí no me registrás. Todas las noches vas a su casa. No entiendo qué te pasa. ¿Tanto te gusta? Sí, sí. 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 ¿Y te gusta cómo? ¿Como para qué? ¿Para tener una historia? Sí. ¿Con esa vieja? ¡No, no le digas vieja! Ah, te gusta en serio. ¿Qué me vas a decir que te enamoraste? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Hubo lío en la escuela? No, no pasa nada. No. Me tengo que ir. Perdón. Juliáncito. ¿Qué es? A ver. No la ilusiones al divino botón a esta nena. Es, es... Se conocen desde que eran chicos. Es una chica buena. Por favor. Si vos sabés que no querés ser novio de ella, entonces no la hagas perder el tiempo. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo de qué estoy hablando? ¿De qué estás hablando? No, 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 no entiendo. No te das cuenta. No te das cuenta. Está enamorada de vos. Sufre porque no le das con ella, porque la tratás como amiga. ¿Y ese es mi problema o es el problema de ella? No es mi punto, loco. Yo siempre le aclaré que no pasaba nada. Que era mi amiga y nada más. Deben ser sus rollos. Encima, pero con lo que tengo en la cabeza me voy a ocupar de esto encima. ¿Qué tenés en la cabeza? Espera. ¿Dónde va, Julián? Es inadmisible que un alumno te insinúe algo así. Sí. Sí. Eh... Yo no sé de dónde sacó Violeta que yo puedo tener algo con un alumno, con Julián. No... Es... ¿Vos me tomás por tonto? Vos tenés una situación confusa con Julián. No. Eh... Él me trae helado a mi casa. Eh... Se queda cinco minutos charlando. No... No puedo echar. ¿Sabías? Y en cinco minutos tengo diez profesoras de geografía mejor dispuestas a trabajar que vos. Sí, yo lo... lo entiendo, señor director, pero... le pido mil disculpas. No, no me eche, por favor. Eh... Pequé de inocente. Es una confusión que no se va a repetir. Lo prometo. No... No me eche. Te voy a dar mi voto de confianza. Pero va a ser el único. Detesto estas situaciones. Profe, te voy a hablar con vos. ¿Qué haces acá? Te voy a hablar con vos. Julián, no nos pueden ver. A ver, necesito un segundo para hablar. No tenemos que hablar. Pero, por favor, te lo estoy pidiendo. Un segundo para hablar. Para aclarar las cosas. Por favor. Bueno. Vení, para. Pasa. Vamos, escúchame vos. Yo no tuve la culpa de nada. A ver si entendés. Ya sé. Ya sé que vos no tuviste la culpa. Que fue tu amiga. Que está muy celosa, pero... Fue espantoso. Te juro que yo no puedo perder este trabajo. Esperá. No, no, no. Pará, pará. Pará, pará. No nos esperemos. Pará. ¿Cómo te van a echar? ¿Quién te va a echar? El director me va a echar. ¿No te puede echar? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? A ver, ¿qué estamos haciendo de malo? Estamos charlando nada más. No tengas miedo. No va a pasar nada. Dale, en serio. No va a pasar nada. No va a pasar nada, en serio. Va a estar todo bien. Ay, Dios. No pasa nada. Pará, 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 pará. Pará. Pará por qué? Porque sí. Yo quiero que estés bien, nada más. Lo único que quiero es que estés bien. Que no te pongas así. Que no te preocupes. No so vos, no so vos. Soy yo. A mí pasan cosas con vos, Adriana. A mí pasan, pero mucho con vos. No te pueden pasar. ¿Cómo que no me pueden pasar? ¿Qué? ¿Vos no te pasan cosas conmigo? No. Sos un chico, Julián. Soy un chico, basta. Sí, sos un chico. Soy un chico. No te rías, Alec. Me haces sentir muy... Es que me agobia. Te juro que me agobia esta situación porque... Ellos me juzgan por algo que imaginan. Porque ellos se imaginan que nosotros y nosotros no. No. Nosotros no, no. Sí, nosotros sí. Yo sí. Yo quiero estar con vos. Necesito estar con vos. Necesito estar con vos. Yo quiero estar con vos. No se puede. Ándate. Para un poco. Ándate. No, dale. Ándate, Julián. Ándate. Te pido por favor que te vayas. No, no. No, no, no. Me quedo en casa, creo. No sé si mis viejos necesitan un mal negocio. Me fijo. ¿Eh? Sí, no. No, no, así. Así, así, Violeta. Dale. Dale, después hablamos. Chau. Hijo. ¿Qué? ¿Qué? Una cosita. Hay poco movimiento en la calle. Tenemos el empleado. No vayas al negocio hoy. ¿No? Lo que me estás jodiendo. ¿Quién te entiende al final? O sea, primero porque laburo, después porque no laburo. O sea, después laburo, después no laburo. ¿Quién te entiende? Bueno, bueno, bueno. El tonito. El tonito. Vos dijiste que no querías trabajar los sábados, bombón. ¿Qué te pasa, Juliancito? ¿Por qué me hablas así? Dios mío. ¿Sabés qué? Levanten ustedes. Yo me voy. Me llevo la empanada. Chau. Hasta luego. Bueno, la parte en la que hablamos, ¿no? Por eso nos deja solos. Sí. Algo así. Es que es tan molesta, loco, de chico. Bueno, vos la conocés. ¿Qué te voy a decir a vos? Pregunta, 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 pregunta. Cuando ya no tiene más que preguntar, te manda a vos siempre. Bueno, yo no te pregunto nada. No. ¿Vos tenés que contar lo que querés? Si querés. ¿Sí? Pero vos sos mi hijo, te conozco. Vos tenés un lío de polleras. ¿Cómo sabés? ¿Quién te dijo? Nadie me dijo nada. Pero para estar enojado con el mundo, como estás a tu edad, no puede ser otro tema. Eh. ¿Qué te pasa? Eso, sí. Ah. Me gusta alguien. ¿Quién? Una mujer. Me encanta. ¿Una mujer? Sí. No, una chica. Una mujer. ¿Ah? ¿Casada? No, que casada. Tenía palo. Bueno, bueno. Es una posibilidad la mierda. No, no está casada. ¿Este quiere? No sé. Sí, no... Sí, supongo que sí. Creo, creo, creo yo que... Eh... No sé, no... No sé. Por ahí no se quería... No, no sé. Está, está media confundida. No se quería dar cuenta. No sé. Bueno, qué sé yo. Vas a tener que tener un poco de paciencia. Si el tema es ese. ¿Y qué? ¿Después decís que me va a aceptar o...? ¿Por qué no? ¿No decís que te quiere? No sé. Bueno, mía, si vos estás seguro que te gusta tanto, pero realmente seguro, tenés confianza. Andá tranquilo. Si el tipo está tranquilo, la mujer sea manso. Yo voy a estar tranquilo, estoy pero... disimperado. Porque estás aprendiendo, por eso. No, no estoy... Pero quedate tranquilo, escúchame. No sé. Aprovecha este tiempo para ver si te gusta realmente. ¿Sí? Y si es así, con un poco de coraje, la encarás. Y encamina todo. Bueno, pa' negocio. Dale, porque si no, tu vieja... Ya sabés cómo es. No queda acá. Viejo. Llevo esto. No vas a preguntar a quién es, ¿no? No. No es de hombre andar diciendo. Violeta. Hola. Qué sorpresa. Pasá. Gracias. Permítate. Te quería pedir perdón. Perdóname. La verdad es que a mí me gusta Julián. Hace como un asnio que intento salir con él. Pero no le gusto, no sé. O quizás no quiere problemas. Tengo mucha fama de quilombera yo. Ahora tengo miedo de que Julián se enoje y no me quiera ni como amiga. No, no creo que... Las amistades verdaderas no se pelean para siempre. Así que... Seguro que se le va a pasar. No creo que él sea rencoroso. No. Pero te quiere mucho. Y yo sé que te rebotoñé con el director. Perdóname. ¿Me perdonás? Siempre hay problemas en los trabajos, así que... Pero yo te armé un problemón. No, está bien. Está bien. Fui yo que... Que no puse los límites a tiempo. Ni como correspondía. Y estas son las consecuencias. Todo bien. Con vos todo bien. Gracias. ¿Vos le podrías pedir a Julián que me perdone? Es que yo no voy a hablar con Julián. No estoy hablando con él. Así que... Podés ir vos y decirle que yo me olvide de todo. De todo. Y que... Me gustaría que sean amigos como siempre. ¿Eso quiere decir que no vas a salir con Julián? No. Por Dios. ¿Cómo voy a salir con Julián? No. Pero él te quiere en serio, eh. De verdad. Pero él tiene que salir con vos. O con chicas como vos. Yo lo quiero. Lo quiero de verdad. Justamente lo que me gusta de él es eso. Es como... Como distinto. No sé. Más serio. Más grande. Bueno, vos. Me entendés. Mirá, si él no quiere salir conmigo, de todas las mujeres que podrían salir con Julián, vos sos definitivamente la mejor. Tiene un alma en la calle. No tendríamos que haber abierto, eh. ¿Cómo puede ser? ¡Hijo! Todavía despierto, mi amor. Ni siquiera saliste. Qué pesada que sos. Dejá de meterte en mi vida. Sos insoportable, mamá. Para un poco. Ah, bueno. Yo soy el receptáculo de... No entiendo. Le hice un comentario. Nada más. Bueno, está con sus cosas. Está con su mundo. Dejá de vos. Te juro que si me entero quién es esa turra que lo está haciendo sufrir, la mato con mis propias manos. No, bueno. No exageremos tampoco. No exageres. ¿Seguro que no te dijo quién era? No me dijo quién era. ¿Seguro? No me dijo quién era. No me lo dijo. ¿No estarás saliendo de nuevo con esta mujer? ¿Con cuál? Esta mujer... Esta que se fue a estudiar farmacia el año pasado a Buenos Aires. Un vegetorio. No, pero a él siempre le gustaron un poquito maduritas, ¿no? A mí me parece que sí. Pero por favor, una cosa es que a él le gusten las maduritas, y otra cosa es que estas maduritas le den cabida, por dios, degeneradas. Que se busquen chicos de su edad. Hombre de su edad. Bueno, será que el nene sabe cómo tratar a las maduritas, ¿no? Dijo tigre, dijo tigre. No, 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 no. No te escucho, no te escuché. Haceme un cafecito, dale. ¿Por qué? Porque me encanta cómo lo haces. Yo también estuve trabajando todo el día. Sí, yo... Salí, 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 salí. Saca la mano, ¿no? ¡Hijito! Mi amor, yo vengo en cámara lenta, pero vos me ganás esta mañana, ¿eh? Ponete las pilas, Juli, porque va a ser tarde del colegio. Tomás juguito de naranja, dale. No, no tengo ganas. ¿Cómo no tenés ganas? No, no quiero. ¿A vos te pasa algo? ¿No querés juguito? A verdad, ¿me tenés fiebre? No, está fresquito. ¿Qué te pasa? Me siento mal, no sé. No quiero ir al colegio así. ¿Cómo? No me siento bien. No quiero ir al colegio. Bueno, por mí que no vaya. Si se siente mal, que no vaya. Bueno, pero está bien, pero yo quiero saber qué le pasa. No pasa nada, no sé, no me siento bien. No sé, no me siento bien. De la nada, no te sentís bien. Podemos tener el desayuno en paz, nada más que eso, después. ¿Eh? Quiero algo. Dios, dame fuerzas. Va. No, no, pará, pará. Pará un segundo. No me cortes, por favor, tranquila. ¿Cómo querés que esté tranquilo? Es una lluvia de mensajitos. No pará de llamarme desde el coche de la mañana. ¿Por qué no fuiste al colegio? No me siento muy bien. No me sentía bien, no. Bueno, hubieras hecho un esfuerzo. ¿No te das cuenta que el director está pendiente de todo lo que haces o dejas de hacer? Pará un poco. No se está en paranoia. ¿Qué te pensás? ¿Qué es lo único que piensa ese tipo? Ojalá tengas razón. Ah, escúchame, ya que estamos... Te quería decir algo de Violeta. Esa chica te quiere mucho y no da para que estés enojado con ella. Mirá, Violeta tiene que aprender a no meterse en donde no le importa y callarse la boca, es así. Vos le importás. Perdón, ¿me estás haciendo gancho con mi amiga, con Violeta? ¿Eh? A ver si te entra en la cabeza que no paro de pensar un segundo en vos, Sandra. Tengo un montonazo de cosas para decirte, es así. Ya se te va a pasar, Julián. No, no se me va a pasar. No se me va a pasar porque no tengo ganas de que se me pase. No se me va a pasar. No es así, es que no... No me extrañaste ni siquiera un segundo. No... No extrañaste los helados este fin de semana. Sí, algo extrañé. Y bueno, ¿ves? Los extrañaste. Extrañaste también nuestras charlas hasta cualquier hora de la noche. Julián, mirá, eh... Nosotros podemos ser amigos y a mí me encanta ser tu amiga, pero... Tenemos que ser eso, nada más. Ah, está bien. Está bien, ok. Ponle que sea así. Aunque sea, podemos charlarlo de forma personal, ¿viste? Los amigos se ven cuando hablan. Dale. Hola. ¿Lo estás pensando? Hola. Decime que sí, por favor, dale. Sé que estás ahí. Decime que sí, dale. Dale. Está bien, pasa un ratito, pero para hablar. Gracias, dale. Dale, dale. Un rato se ve. Decime. Estuvo el director en el negocio hoy, preguntando por qué había faltado. Sí. Pero bueno, parece que estás bien, te mejoraste, la gripe... Sí, por suerte, mucho mejor, sí. Me voy a dar un baño. Bueno. ¿Puedes sembrar ahí, mamá? Mamá. Eh, sí. Sí. Una vez. Nada. Estuviste revisando. ¿Cómo? Sí, lo estuviste revisando. No. ¿Qué pasa? No. No, claro que no sabía nada. No voy a viajar a verlo, mamá. Porque ya no es más mi pareja. No, 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 no. No hace estas cosas por mí. Él es un depresivo crónico. Si no es la primera vez. Si la idea es de quitarse la vida, siempre le rondó. ¿Y que está internado? No, no voy a viajar a verlo, mamá. Si supieras los quilombos que tengo acá... Ya no es más mi tema, Camilo. ¿Sabes? Si llamaste para decirme todas estas cosas, no me llames más. Sí, gracias. Hola, profe. ¿Qué pasa? No sabía las ganas que tenía de verte. Bueno, no. Pará, pará, Julián, Julián. Ay, sí, no sabés, no sabés, no sabés. Viniste a hablar. Bueno, sí, pero tenía ganas de verte. ¿Cuál hay? ¿Lo puedo? ¿Eh? Sí, vine a hablar. Vine a hablar, vine a decirte todo lo que siento por vos. Necesito que no me interrumpas. No te interrumpas. Sí, pero aunque sea por un minuto, porque la verdad es que es muy complicado para mí. Mira, lo que yo siento por vos no lo sentí nunca. Nunca lo sentí por nadie. Por nadie nunca en mi vida. Nunca. Y... Me gustaría estar con vos, me gustaría salir con vos, me gustaría ser tu novio. Quiero ser tu novio. No, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Sí que se puede. Sí que se puede, porque con vos, no sé, me siento bien. Y siento que... Siento que estoy creciendo día a día y... Y que estoy madurando y... Y necesito estar con vos, ¿viste? No... Necesito estar con vos, no necesito. Te amo, te amo, te amo. No, te amo, en serio. Tu mamá. ¿Eh? Tu mamá. ¿Qué hace acá? No, no le hablo, no. Ya entró. ¿Ya entró? ¡Julian! ¿Qué querés? ¡Julian, salí de ahí! No, bueno, andate, andá a casa y después hablamos, mamá. Andate. Estás en casa, Gina, paramos. ¡Abriles, Julián! ¡Abriles! 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 ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá, mocoso? ¿Qué haces? Pará, un poco. Vamos para casa ya, amigo. No te das cuenta. Pará un poco, porque no me ven nunca más en tu vida. ¡No me amenaces! Bueno, dejá de tratarme como un nene. Pará. Por favor, te lo estoy pidiendo. Por favor, mamá, dale. ¿Eh? ¿Eh? Dale. Después hablamos. Te espero en casa, ¿eh? Ya, ya empiezo a esperarte. Vení ya, ¿eh? No, no cagues. ¡Abriles! No, no, no... Ay, Dios. Perdón, qué vergüenza, perdón. Anda, no. No, ya está. Voy a tratar de hablar con ella. La voy a frenar de alguna manera, así que no pasa nada. Anda, Julián. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Mirá que se va en Instagram. ¿Qué le pasa? ¿Qué haces, Julián? No, que... Estoy pensando que está todo en mayo, ¿viste? No le va a gustar para nada a esto. No lo va a aceptar, así que... Voy a, sin duda, voy a tener que hablar con ella. Pero bueno, primero tendríamos que hablar nosotros. No, ya está. ¿Ya está? No hay nada más que hablar. ¿Y de lo que estamos hablando? De lo que yo siento, de lo que vos sentís. Yo te dije que te amaba. Recién te dije que te... Ya está. Muy bien lo que me decís, pero no. ¿Vos no me vas a mí? No importa. Bueno, sabés, no me... Mirá, no me respondas. Estaba pensando... Eh... Pues no hay que te echen del colegio, ¿no? Yo puedo hacer changas, puedo estar con... No sé, puedo hacer electricidad. Podemos vivir juntos, ¿entendés? Vos tenés que terminar los estudios. Bueno, aparte. Aparte, lo puedo hacer tranquilamente las dos cosas a la misma vez. ¿Eh? Sí. ¿Y quién contrataría a una profesora que se enamoró de un alumno? ¿Cómo de mí? ¿Qué te enamoraste de mí? No. No, 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 no. Lo que quise decir es que... Lo dijiste. Lo que quise decir. Lo que quisiste decir lo dijiste. No importa. ¿Cómo que no? ¿A vos no te importa? A mí me re importa lo que más me importa en este momento. No importa. No importa lo que sientas. Dijiste, te enamoraste de mí. No, no lo dije. Te enamoraste de mí, ella. No importa lo que sientas. Sí, pero puedo ser tu profesora. Soy tu profesora. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Acá no sos mi profesora. ¿De qué estás hablando? Ya no sos más mi profesora. Puedo ser tu mamá. Te amo. Estaba en la casa de ella y me echó. Mi amor, me echó a mí. Leí todos los mensajitos, ¿eh? Porque leí todos los mensajitos. Claro, a vos no te lo dijo. Porque es un vivo. Porque no quería que vos le dijeras nada. Me echó. ¿Me entendés, Omar? Lo que te quiero decir. Ella es una turra. La odio. Mira, la horcaría. ¿Sabes por qué? Porque la culpable de esta historia es ella. Estoy segura. Es una... Te podés calmar, amor. Te va a hacer mal, amor. Te podés calmar un poquito, por favor. Te va a hacer mal a vos. No entiendo, Omar. De verdad no te entiendo. Así, así, con esa calma te lo tomás. ¿Cómo querés que lo tomé? ¿Cómo querés que lo tomé? A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, ¿qué es lo grave? Yo te voy a decir qué es lo grave. ¿Y si la deja embarazada? Ah, bueno, bueno. A ver, que, Moni, por favor. ¿A bueno qué? ¿A bueno qué? Ella está en edad. Ella no tiene hijos. Y bueno. Juliancito es un paparulo que no sabe ni usar preservativo. Porque esa es la verdad. Sí sabe, Moni. Sabe. Juliancito. Sabe. Bueno, que no importa. No, ese es el tema. El tema es que lo educamos bien. Omaro, no lo educamos bien. Lo educamos con valores. Lo mandamos a una buena escuela para que termine con la primera turra que se le cruza en el camino. Tiene 17 años y le están pasando cosas que le pasan a los chicos de 17 años. Pero por eso me angustia. Por eso me angustia. Porque no quiero que se arruine la vida por una calentura. Porque eso es lo que le pasa a los chicos de 17 años. Bueno, que tampoco. No quiero que le pase eso a mi hijo. ¿Me entendés? No se va a poner de novio tampoco. Hagamos una cosa. Escuchémoslo. Preguntémosle. A ver qué tiene para decirnos. A lo mejor no es todo este mundo enorme que vos te estás imaginando. No doy más, Julián. Ahora te digo, en un mes más o menos, vos ya no vas a ser más mi profesora. Así que el director y la gente se pueden callar la boca. No va a pasar nada, ¿sabes? ¿Quién es tu mamá, no? No. Ahora, ¿qué ganas de joder, loco? Ya sabe que estoy acá. Sí, pero ya sabe que estoy acá. ¿Por qué me llaman? Nunca lo va a aceptar. Ay, Dios mío. ¿Te llamó o me llamás vos? Vos. Yo te llamo. Sí, vos me llamás después de hablar con tu mamá. Bueno. Ya sabes, mañana en el colegio... Acto normal. Sí. Acto normal. Algo como si nada, ¿no? Te voy a hacer como si nada, como si... Hoy... Que fue el día... Más, pero importante, por lejos de mi vida, no hubiera existido. Y vos, eres la mujer más hermosa que alguna vez vi. Y que sos lo más importante para mí. Seas una más, una profesora más. No hable de profesoras. Por favor. Está bien. Vamos a intentar. ¿Vas a poder? Sí. No sé. Sí, que voy a poder. ¿Por vos? Por lo que haga falta, algo en serio. Sí. Te amo, Sarito. Te amo. Te amo. Te amo, Andate. ¿Cómo? Andana. Te amo. No me suena, ¿no? Ay, eh. ¿Qué era lo que se decía? Ah, yo también. Te amo, yo también. Te amo. También. Bien. Dios mío. Qué era. Ya sabes. Ya sabes. ¿Tienes? A ver, claro. Te amo. Ya, claro. Bueno, ya sabes. Tu papá ya sabe todo, ¿eh? ¿De qué hablas? Eh, Moni, quedamos aquí, vamos a escucharlo, ¿no? Lito, por favor, ¿qué tal? Mira, pasa que, nada, que pasás mucho tiempo en la casa de la profesora de geografía, ahí se pasó ¿Ahí? ¿Cuál es? ¿Me estoy conociendo con ella? Psss, Moni No, es que me parece que mi hijo me está tomando por estúpida a mí Llamemos a las cosas por su nombre, vos estás teniendo algo con esa profesora Algo, algo es amor, me estoy enamorando, estoy enamorado de hecho No, 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 mi querido, no, eso no lo digas ni en broma Te dije que esa mina estaba mal de la cabeza A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Te estoy diciendo que estoy enamorado? ¿De qué estás hablando? No, Juliansito, estás equivocado, vos ni sabés lo que es el amor Vos sos un chico que conoció, ¿qué? Dos, tres chicas, tres, cuatro mujeres en su vida y sabés lo que es el amor Aparte, esa, esa, claro, ¿viste? Esa turra, ¿me entendés? Encontró a alguien que le caliente la cama, ¿por qué eso? Encontró a alguien que le caliente la cama ¿Qué pasa, que todo pasa por ahí? ¿De qué estás hablando, mamá? A ver, te lo vuelvo a repetir Estoy enamorado de esta mujer, de Sandra, de mi profesora Ella también me quiere Ay, no, no Te estoy diciendo que me quiere Papá, decime, vos me dijiste que con confianza, con ganas ¿No se podían lograr las cosas? Le refería a otra cosa, Julio ¿A qué otra cosa? ¿No te referías al amor? Vos sabés que yo tengo un hijo y que ahora es adulto Pero puedo ponerme tranquilamente en tu lugar Yo trato de no exagerar De poner las cosas en perspectiva, pero... Es que no es natural, es asqueroso Está abusando de su ingenuidad Saculiancito es un chico Es realmente un chico No sé, me violenta No sabés lo que me violenta Imaginármelo con esa mujer Que tiene casi mi edad Tan modosita que parece Es una enferma, por Dios Es una enferma Está seduciendo a un nene Vos te das cuenta de lo que es esto Seduciendo a un nene No, no entiendo Esta mujer no está casada No tiene hijos ¿Vos averiguaste a quién metías acá adentro Antes de contratarla? Es una amiga de Ivana Ah, bueno Ivana Gran valor Otra que ni siquiera se queda embarazada Porque es así Bueno, no me mires así Yo vivo y dejo vivir Pero cuando se meten con los míos Ese es el límite Para mí también, Mónica Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo puse mi confianza en este colegio En la educación con valores Con las que se llenan la boca ¿Y qué me están devolviendo a mí? ¿Una abusadora? Capaz de seducir a un nene No, por favor No sé si realmente entendés La gravedad de la situación Yo quiero saber ¿Qué van a hacer ustedes? Mónica Te aseguro que hoy mismo La separó del cargo Bueno Confío en tu palabra Yo le pedí a Juliáncito Que no viniera hoy Pero no me hizo caso Tratemos de resolver esto Entre adultos Así no alteramos La rutina de Julián La rutina de Julián Se vio alterada Cuando le empezó A repartir helados A esta mujer Y yo no sospeché nada ¿Cómo pude? Es que cuando una No tiene maldad ¿Qué haces? Yo ni idea Yo esta vez no abrí la boca Te lo juro No, todo bien Tranquila No pasa nada Justita ¿Dijo algo señora? ¿Que no me viste? Mira, entonces Te lo digo más fuerte Sinvergüenza Basura No sé cómo No tenés cara No tenés cara Para venir a esta escuela Pero por favor Pero por favor nada Por favor nada Es una mosquita muerta Que viene a dar clases Después de hacer conmigo Las cosas que hizo No pasa nada Yo quiero que todo el mundo Se entere acá De lo que esta mujer es capaz De seducir a un nene De aprovecharse De todos ustedes Te la volteaste nomás Nos vamos de acá Y vos también tenés la culpa Porque vos la trajiste acá Bueno basta Se terminó el show Vamos, vamos Circulen O se termina el recreo ¿Eh? Vamos Vamos Sí Sí, el director Me pidió la renuncia Claro Y me dijo Que hasta que yo No la firmara No me iba a dejar Salir del colegio No, por suerte Con una amiga Sí, sí Una colega Y casi que nos escapamos Sí, fue horrible Horrible, horrible Jamás pensé Que podía llegar A tanto este tipo No Es que es increíble Que pueda estar a cargo De la educación De adolescentes Alguien así Está bien Está bien Entonces ¿Qué es lo que tengo Que hacer ahora? No, 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 no ¿Dónde vas? Vos no te vas a ningún lado ¿Te puedes correr? Vos no te vas a ir con ella, Julián No Intimida, mamá Vos no tenés ningún derecho Porque ese derecho Se termina cuando hay un delito ¿De qué estás hablando? ¿Qué delito hablás? Un delito, mi amor Vos sos menor Ella es tu profesora Acá hay un delito No entendés Moral, por lo menos No sé No te da asco A ella No le da vergüenza Por Dios No entiendo Sí, obvio que no entendés Mirá lo que sos Estás muerta en vida Por eso no entendés No entendés Porque Me das lástima, mamá Por eso no entendés Si sos Presa de esas frases de mierda Hechas Todas hechas Por eso no entendés ¿A quién? A mí me estás cuidando Pero dejá de cuidarme, loco Empezá a cuidarte un poco vos Yo soy feliz Yo soy feliz con ella Eso es lo que vos no podés ver Vos sos feliz ¿Eh? Vos sos feliz Contestame, vos sos feliz ¿Qué vas a hacer feliz? Si no parás de No salís de ese cuadradito En el que vivís ¿Por qué? Ay, mirá Yo soy feliz a mi manera, Julián Soy feliz a mi manera Bueno, no se nota Empezá a hacer algo con vos No se nota No se nota que sos feliz Lo único que tenés Que hacer en tu vida Es romperme las pelotas a mí Y joderme la vida Y meterte en el medio Y haces cosas viejas Disculpame que te diga esto Pero reaccionás como una vieja Hablás como una vieja Todo como una vieja Y esta mujer, Sandra El amor de mi vida Es una chica joven Que tiene toda la vida por delante No, no Es una mujer que tendría que estar casada Que tiene que tener hijos Pero me quiere a mí Pero... Te vas a arruinar una vida, mi amor Te la vas a arruinar Bueno, dejá... A ver, pará un poco Prefiero arruinarme la vida La vida que tengo Prefiero arruinármela Antes que tener una como la tuya, mamá ¿No te parece ir mañana a trabajar? Y sí Y si te encierra y te obliga a firmar la renuncia Pero no puede hacer eso Lo dijo el abogado A menos que llegue un telegrama a hora de despido Tengo que ir al colegio mañana Es así Igual lo va a tomar como una provocación Bueno, bueno, bueno Tampoco puedo permitir que me humillen tanto De la mamá lo puedo entender un poco más Pero de él Es un violento Es un... Tarado Un energúmeno desalmado Que no tiene registro de que hay un chico En el medio de todo esto ¿Y vos? ¿Tenés registro de que Julián es un chico? Es un chico enamorado Eso registro yo Pero parece que el resto no Me tengo que ir No Me tengo que ir a casa Pero me llamas Cualquier cosa me llamas ¿Sí? A cualquier hora A cualquier hora Permiso Hola ¿Qué haces Ivana? ¿Bien? Yo me iba ¿Qué haces vos acá? No, bueno Nada, me vine Después de todo lo que te dijo mi vieja ¿Quiere que me quede con ella? ¿Eh? Ah, pero ustedes están Completamente locos Permiso Pasá Qué quedadura, por Dios ¿Cómo no va a renunciar? Si es capaz de hacer lo que hizo con Julián Es capaz de cualquier cosa Por eso Cornelio va a asesorar al colegio Bueno, gracias por la confianza Yo les pedí que nos reuniéramos a un lugar más privado Porque hay detalles Que son interesantes en todo este asunto Tenemos que ver Yo Yo quiero que vaya a presa Yo antes me conformaba con que ella renunciara Pero ahora Si ella actúa así desafiante No Quiero que sufra y que vaya a presa Ah, Mónica La ley tiene otros mecanismos O sea, por ejemplo Si tenés que determinar la punición Hay que ver si realmente hubo coerción o no Claro que hubo coerción No sé cómo se llama esto Coerción psicológica Engaño No sé qué nombre tiene el hecho De que una profesora Seduzca a un chico Lo que pasa es que Julián para la ley ya no es un chico A ver Lo que te quiero decir Es que si él dio su consentimiento Es... No, 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 no Yo sé a dónde querés llegar Pero no Ella lo obligó ¿Y cómo lo demostramos? A ver, ¿cómo lo obligó? ¿Con qué lo presionó? Con desaprobarlo Por ejemplo Mónica No, no, no Esperá un poquito Esperá Este es un tema muy delicado, Mónica Acá si Julián tuviera 16 años o menos Aunque ella dio su aprobación O sea, no fue presionado Se puede pedir Una pericia psiquiátrica Y demostrar de alguna forma Bueno, que Lo que la acción que le hizo Fue influenciado Pero con 17 Y si le dice que no hubo coerción Y que hizo lo que quiso Para la ley No, no hay delito No Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Lo siento Lo siento, Mónica Pero es así Silvio su consentimiento No entiendo ¿Y la escuela? A ver, ¿la escuela no puede hacer nada? Con todo esto ¿No va a tomar ninguna medida? El colegio va a acompañar ese reclamo Y va a separar a la profesora del cargo Luego vamos a pedir una investigación Al Ministerio de Educación Y es de suponer que hasta que se expida Julián va a haber terminado el quinto año Pero es que yo quiero que esto pase ahora Quiero que ella renuncie ahora No quiero que se sigan viendo ¿Me entendés? Julián es joven Deja que los años hagan su trabajo también No puedo creer No puedo creer que nadie les prohíba verse Mónica, la presión social Es algo que puede generarse A ver, los pies ¡Ey! ¿Sabés que siempre le digo a mi vieja que Los jueguitos estos me ayudan a A concentrarme un poco y a distraerme Sí Jueguitos A ver ¿Quién te escribe? Ivana Dice que me fije en el diario local online Escándalo Profesora acosa a alumno Según trascendidos la enfermiza Pasó una profesora por su jovencísimo alumno Era bien conocido por los compañeros de él ¿Qué dice este diario? La mujer recientemente llegada a la ciudad Resultó una Yo no puedo creer No, no, no Resultó una de creer A la vida ¿Qué testigo señaló la presión de la mujer ejercida sobre el joven? Un insulto anónimo ¿Cómo tiene mi celular? ¿Qué testigo señaló la presión de los hermanos? No puedo ser así No puedo permitir que pase esto Dios mío Hola, ¿ahora qué? No, no, no Mi mamá Hola, mamá No entiendo ¿Cómo que te enteraste? ¿En qué noticiero? Ya sé que es un escándalo Es una dulzura de chico que No se merece estar pasando por lo que está pasando Pero tiene una mamá muy metida Todo se nos fue de las manos ¿Ir presa yo? Pero claro que no lo obligué, mamá ¿Qué estás diciendo? Sí, después te llamo ¿Ok? Ni mi mamá me cree Mirá, yo conozco El periodista del diario más importante de acá Voy a pedir una reunión Para hablar con él Y ver de solucionar todo ¿Cuándo quiera? Estoy perdidamente enamorado de Sandra Por eso estoy dando la cara Ahora No, acepto En lo más mínimo las críticas A mi vieja no se lo voy a perdonar nunca En la vida que se haya metido en la relación Nuestra En medio de nosotros Porque la realidad es que no No le veo nada enfermizo En mi vínculo con ella Tranquilo Nada, no pasa No pasa nada Nada más que lo que vos sabés Eso, nada más Bueno, quedate tranquilo Yo en un rato voy para allá y abro Sí, sí Después nos ven Chau, chau Cacho Si no quiere Pero por favor Que trabaje en la heladería ¿Sí? Él sabe que puede contar conmigo Cuando quiera Así que si necesita algo Va a venir a verme Si vos tenés remordimientos Por el escándalo que hiciste en el colegio ¿Perdón? De ninguna manera No tengo ningún remordimiento Estoy muy contenta Que esa mujer no esté más en la escuela Lo que a mí me molesta Es que Juliáncito Esté tan enojado conmigo Por favor, pará de decirle Juliáncito Bueno, perdóname A mí no me importa La edad que tenga la novia Lo único que quiero es poder verlo como antes Nada más que eso ¿Vos me echás la culpa a mí De esto que está pasando? ¿Me echás la culpa a mí? ¿Quién es ahora? Ah, ¿qué tal? Comisión, cobrada Qué raro está vosotros por acá ¿Alguna novedad? Mañana el diario va a publicar Una entrevista a Julián Y la teoría del acoso Se va a caer a pedazos Dios mío, Dios mío, Dios mío Igual tranquilizate Porque algo se nos va a ocurrir Algo más vamos a poder hacer Sí, bueno, pero yo no me quedo tranquilo Fijate dónde está el hijo de él ahora ¡Europa! ¿Qué querés? ¿Que Julián ponga un océano de distancia Para poder vivir con quien quiere y como quiere? No te permito, Mar Bueno, yo no voy a permitir que juzguen a mi hijo en público Por querer a esa mujer Podrá estar equivocado Pero es mi hijo y yo lo voy a mancar siempre No quiero perderlo, carajo Viejo, viejo Viejo Mónica, cambiaron mucho las cosas Cambiaron los chicos Cambiaron los profesores Los padres No todos Algunos Ahora A nadie le importa nada Es toda una vergüenza Por eso yo estoy muy contento De que vos sostengas nuestros valores Aunque por sostenerlos Te pase este tipo de cosas Hay que tener fe Mónica Mucha fe Yo me voy Hablemonos pronto Chao Y si es así No nos podemos quedar acá Vos viste todo lo que salió No podemos ni sacar la nariz a la puerta Julián ya decidió que no quiere ir más al colegio Pero es una picardía Que se quede a esta altura Sin el título secundario Sí, ya lo sé Ya lo sé Pero Lo hablamos y Va a pedir el pase Para dar todas las materias libres Allá en Buenos Aires ¿Y tu vieja sabe que Caes con paquete? No No Se lo va a tener que bancar Igual es por unos días nomás Hasta que Nos alquilemos algo Con qué guita Si no tenés sueldo Sí, tengo Bueno, tengo la mitad todavía Y tengo un poco de plata ahorrada Y Julián en breve va a cumplir 18 años Trabajará de algo Yo también puedo trabajar otra cosa Me estás contando una peor que la otra La vida se toma como Como bien, amiga Sabés que se está salteando un montón de etapas Yendo directo a la convivencia Sí Sí, pero él quiere que convivamos Y a mí me parece bien Egoísta sería que yo decidiera por él Que lo mejor para él es que no viva esto conmigo Nada asegura que si nos separamos Él sea más feliz Sí, puede ser Pero igual hay algo que no cierra Más allá de la ley o del director No estás midiendo las consecuencias, Sandra A ver, por ejemplo ¿Para qué vamos a ir a cenar los cuatro juntos alguna vez? Julián se va a morir del aburrimiento Y a vos te va a dar culpa eso Vos vas a pasar el tiempo Y vos vas a querer tener un hijo Lógicamente Es normal Culpas otra vez Porque sabés que Julián es un chico Y es una responsabilidad enorme para él Pero tu reloj biológico, no No me hace bien lo que estás diciendo Basta, basta ¿Ya está? Ya está Sí, la decisión está tomada Ya está ¿Sos mi amiga o no sos mi amiga? Sí, claro Ya está Cuídate Cuídate mucho Gracias Cuídense Gracias Chao, amiga Chao 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 No puedo creer que te vayas Nos vamos a seguir viendo igual Sí, cuando vos vengas para acá Porque yo no voy nunca para Buenos Aires Y lo mismo no va a ser De verdad Y no ¿Otra? ¿Querés? Vamos a caminar por ahí Por el parque La despedida completa ¿Qué te parece? Estaría bueno, pero no puedo Dame ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo que no podés? Hoy en la fiesta roja para juntar plata ¿Te olvidaste? No, a la noche Pero tenés un tiempo todavía No, pero me quiero comprar un vestido rojo que vi No Vos te ibas a poner una corbata roja ¿Te acordás? ¿Entonces no vas a venir a Bariloche? Y Y no En realidad no lo pensé Bueno, vas a estar casadísimo con la profe Casadísimo Casarse, juntarse es lo mismo Bueno, dale ¿Ya te vas? Saludame, dale Sapurada Bueno Que te vaya bien Si podés hoy pasar por la fiesta un rato Saludás a todos Te hacemos una despedida Sí, ya sé, ya sé Me imagino Me encantaría de corazón Pero no Pero Es que no sé bien el tema de la salida Viste Por el tema de los micros Que salen cada dos o tres horas No, no Lo tengo bien en claro Buena suerte, Juli Que te vaya bien Que seas muy feliz De verdad Chao Vas a cuidar, ¿no? Sí, claro Julián no está No, no importa No importa Eh No importa porque vine a A despedirme de él Debe estar con los amigos Tal vez No tarde No sé ¿De dónde se van? A Buenos Aires Él tendría que terminar la La escuela, vos sabés, ¿no? Sí No importa, yo Yo en realidad vine a disculparme ¿Sí? Con vos Con él Yo no quiero que se vayan O sea, acepto cualquier cosa Pero no No quiero perderlo así ¿Me entendés? Sí Sí, sí la entiendo Es horrible ser el centro De un escándalo No nos podemos quedar Sí, pero yo te estoy pidiendo Disculpas ahora ¿Estás queriendo decir Que aceptás mi relación Con tu hijo? No 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 ¿Qué haces? Tu mamá vino a A disculparse Y a ver si podías Si Si podíamos quedarnos Los dejo para que charlen Bueno Estuve Estuve pensando en realidad Lo que a mí me cuesta aceptar Que creciste, ¿no? Igualmente, bueno Tenés Tenés cosas inmaduras Y no tenés independencia económica Eso es importante Pero no importa Ya sos un hombre Es mi amor Mi chiquito No, chiquito no Hombre Así que disculpame No, no pasa nada ¿No? Ya está, ¿leíste? ¿Está todo bien? No, no Si no te conocieras Te salta Hasta nada Y no te para nadie Pero está todo bien Ya está Yo quiero que seas feliz Mi vida Yo quiero que tengas Una buena vida Y voy a ser feliz ¿Sí? Sí, obvio que voy a ser feliz Obvio Pero acá Julián, escúchame Escúchame Un minutito Escúchame por favor Acá En tu ciudad Con tu gente Con la familia Que te quiere Mi vida No, no, no es así Ya está Nos estamos yendo esta noche Con mi No, no Por favor Es el amor de mi vida No, no, no No, no, no No me digas Pavada No No se puede hablar Con mi mamá No No estamos No estamos Haciendo ganas de Ya está Listo Ya Nos despedimos Ya está Andate Listo Bueno Cuídate ¿Te vas a cuidar? Sí Bueno Mirá el tremendo bolso que tenés vos y yo Mirá lo que llevo ¿Te acuerdas cuando te ayudé a atarar la valija esa? Claro que me acuerdo Sí Pará ¿La tarjeta la tenés vos o...? No Acá está Acá está Y el DNI estás llevando, ¿no? Para anotarte de las materias de allá ¿Lo agarraste? Sí, mamá No, ni se te ocurre decirme así Ay, pará un poco No, ni en chiste No me gusta, no me hagas ese chiste Aflojá, ¿eh? Aprendé a reírte de eso Seguramente va a haber Una sarta de personas Que van a hacer esos chistes crueles Pero no las tenés que tomar vos Sos sabio, chiquitín, ¿eh? Ah, ahora me decís vos, chiquitín, a mí Sí, te digo chiquitín ¿Cómo sos, eh? Siempre Siempre vas a ser mi chiquitín Siempre 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 Cuando yo tenga 50 No, 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 no ¿Sí? No, 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 no No vas a tener 50, ¿no? ¿Qué? Voy a tener 50 No, no vas a tener 50 Sí, vos vas a tener como 36 Más o menos como las que tengo yo ahora Sí, sí ¿Cómo voy a sufrir? ¿Qué? ¿Cómo voy a sufrir pensando que te vas a ir conmigo? No, 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 no No, no, no No, no, no Ahí no, no No digas eso Porque no es verdad, ¿no? Yo no me voy con nadie No, yo a vos te amo No, 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 no No, 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 no Te quedé redolmido, ¿no? ¿Qué haces? Te miro Te quiero demasiado, Julián Si me querés, no te vas sin mí ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Pará, pará, pará Podemos hablar un segundito Todo va a estar de 10 En serio Yo te lo prometí, te lo prometo No, no, no No voy a ser una carga No, no No voy a ser pesado No voy a molestar Voy a pesar menos que De hecho, todo lo que estás llevando En serio En serio te lo digo Y Y no tengas dudas sobre Lo que siento por vos Yo te voy a Te voy a amar toda la vida En serio Pero no Pará Podemos Te hagamos una cosa Dejemos pasar un Un poco el tiempo Y si después Si Si después Seguís sintiendo que yo puedo ser tu mujer ¿Me buscás? No, no No, no, no No, no, no No, es ahora No, no, no Nos estamos yendo nosotros ¿Qué decís? No, no No, no No, yo No Es ahora Tenemos Un plan No, no No va así No, no, no Tenemos un sueño Que si sale de acá Puede hacer mucho daño Hay algo Sobre el tiempo Y los momentos Este quizás Ya fue el nuestro No se puede prolongar Chiquitín Vos tenés que Terminar el colegio Estar con tu gente Yo me tengo que instalar allá Buscar un nuevo trabajo Y si después Si después No hay un después No No sabemos Si hay un o un después No sé No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?